Hola sean todos ustedes bienvenidos a mi canal, hoy vamos a aprender a entrar al modo desarrollador en este Xiaomi 13T Pro, es muy sencillo, podemos encontrarlo dentro de la configuración aquí en los íconos de nuestro Android, en este ícono gris, o podemos bajar la cortina y aquí en este simbolito podemos también entrar al mismo punto. Luego de estar dentro de configuración vamos aquí a la opción donde dice acerca del teléfono y donde dice versión del sistema que es la tercera opción, vamos a tocarlo varias veces hasta que diga ahora estás a dos pasos o a un paso de ser desarrollador para entrar a las opciones de desarrollador, ya eres desarrollador. Luego de que aparezca este letrero regresamos a configuración y bajamos hasta el final donde dice ajustes adicionales, bajamos hasta los últimos renglones y ya aparece la opción opciones de desarrollador. Aquí tenemos unas funciones que debemos tener mucho cuidado porque estas funciones si las modificamos podemos también modificar radicalmente el buen funcionamiento de nuestro smartphone Xiaomi 13T Pro. Muy bien, para que no aparezca esta opción en la parte de afuera simplemente apagamos aquí y ya no aparece en esta parte, simplemente si queremos de nuevo entrar debemos de nuevo llegar hasta acerca del teléfono y tocar varias veces versión del sistema operativo. Muy bien, espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy, no olviden suscribirse a mi canal, darle like a mis videos, compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad, chao chao.